Estoy tan contento hoy, tan feliz. Me dieron una noticia tan linda, la noticia que a todo hombre lo pone, comenzó misterioso Jorge Rial la emisión de intrusos. Todos en el estudio comenzaron a arriesgar y, detrás de cámara, lanzaron una posible paternidad. No que papá, me trajeron las entradas para ver a River y Boca, viejo. Vamos, voy a ver a River el sábado en la final de la Libertadores, reveló con humor el conductor, reconocido hincha milionario. Luego, Rial mantuvo un desopilante ida y vuelta con sus panelistas. Conmigo, preguntó Daniel Ambrosino. Si vos tenés menos fútbol que la para ti. No sabes nada de fútbol, le retrucó el periodista. ¿Puedo ir con vos Jorge? ¿Sabes por qué? Siempre quise ir a un partido de fútbol, comentó Guido Zafora. Antes de agregar, ¿esto dónde se juega? Inmediatamente un fuerte, NAH, se escuchó en el estudio. Pero si no sabes ni dónde juega, se indignó Rial. Y Zafora terminó por hundirse. Es como un recital de Madonna, de Lenny Kravitz, de U2. A lo único que fui a River fue a ver a Madonna, pero me podés llevar para tener la experiencia, clamó el panelista. Mira el vídeo.